Esta es una noticia más que nada, a mí me parece un poco graciosa, no le veo nada escandaloso, pero me da gracia, porque revela que cuando la gente, por buena intención, terminan cometiendo crímenes. La principal causa de fraude electoral in Utah son las madres de misioneros. El fraude electoral in Utah es extremadamente raro, dijo el vicegobernador Spencer Cox, recientemente a un hombre que le preguntó sobre la integridad de las elecciones estatales. Y en los pocos casos en que surge en el estado de la colmena, dijo, los culpables generalmente no son personajes siniestros que intentan sesgar los resultados electorales, son, más a menudo, madres santos de los últimos días cuyos hijos están en misiones religiosas. Piensan, lo voy a completar por él y lo voy a firmar y lo enviaré de regreso, explicó Cox, la semana pasada durante una visita de campaña en la pequeña ciudad de Fielding, en el condado de Boxelder. Podrían ir a la cárcel por eso, continuó, sacando risas del grupo reunido. Así que amablemente los llamamos y les decimos que eso es ilegal, que no se puede hacer. Shane Marsh, un miembro del consejo de Fielding Town, dijo que disuadió a su esposa el año pasado de llenar y enviar un voto por correo por el hijo mayor de la pareja, quien está cumpliendo una misión en el cuadro. No creo que sea bueno que hagas eso, recuerda Marsh, haberle dicho a su esposa. Técnicamente, completar el formulario de votación de otra persona es un delito menor, punible con hasta un año de cárcel y una multa de 2.500 dólares. Pero es demasiado fácil para un padre obtener el voto electoral de un niño o de un hijo, ahora que Utah ha aceptado votar por correo, dijo Cox, cuya oficina es responsable de supervisar las elecciones estatales. Los funcionarios electorales se encuentran con estas situaciones con bastante frecuencia, dijo Rosanne Mitchell, director de elecciones del condado de Utah. La estafa inocente a menudo sale a la luz cuando los funcionarios electorales notan que la firma en el sobre del voto no coincide con la que tienen en el archivo para el votante, dijo. Uno dice, estoy bastante seguro de que la firma de Nathan no es tan elegante y llena de rulos o firuletes o curvas, dijo Mitchell. Y uno mira otras firmas de votantes registrados en esa dirección y dice, esa firma coincide con la de su madre hasta el más mínimo destalle. A veces los padres simplemente intentan asegurarse de que sus hijos tengan la oportunidad de votar, debido a la preocupación de que el correo postal no entregará el formulario de votación de los hijos en el extranjero a tiempo como para ser contados. Pero Mitchell dijo que las opciones de votación electrónica ahora están disponibles para los jóvenes misioneros. Ah, mira, votan por internet. Bueno, votan por Facebook, me imagino yo, ¿no? Ya llegamos a ese punto. La secretaria del condado de Salt Lake, Sherry Swenson, confirmó que su oficina también se ocupó, en ocasiones, de padres que enviaron una boleta electoral en nombre de los hijos, en misiones o en la universidad. Swenson dijo que su oficina aborda estas situaciones como oportunidades para educar, entendiendo que las personas están en una curva de aprendizaje a medida que se adaptan al sistema de votación por correo. A veces, los miembros del hogar mezclan accidentalmente sus votos. Otras veces, los cónyuges firmaron los votos del otro, dijo. Estamos tratando de informar a las personas que no pueden firmar una boleta electoral por otro miembro de la familia, dijo Swenson. A pesar de las anécdotas dispersas sobre padres que, sin darse cuenta, están en conflicto con la ley electoral, el problema no está lo suficientemente extendido como para causar alarma, dijo Justin Lee, director de elecciones del estado. Los empleados del condado generalmente hacen un buen trabajo al examinar las firmas de las papeletas y detectar desajustes, dijo.